Música La esperanza de ser, de amor, de cambiar con Dios, y la gente para la intercesión segura, amoreza, que en nuestro canto matrimonio, santuario al pueblo. La esperanza de ser, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, y la gente para la intercesión segura, amoreza, que en nuestro canto matrimonio, Sobrando para todos la distancia en gracia, televisión, de tal palestra, que nos da en estos momentos de tanta dificultad. Hoy aplastamos y conocemos la intercesión de la reta de nuestro santo patrón. Acibimos a él, acibimos a él, seguros de su percepción, delante de nuestro santo patrón de nosotros. Hemos vivido tres días maravillosos de fe, de campeón femenial, de preliminar con la imagen de campeón de caer a todos los sectores que le llevan en la carretera. Hemos vivido tres días maravillosos de la oración y de la ungefähración de ellos, para que no hay por un perdición de nuestro santo patrón de cercarles, inicialmente los partidos equivalentes. Y amén, estudianta para todos, tu enemigo y gracia.